hola 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 te doy la bienvenida al spa de Ale cuéntame como te puedo ayudar el día de hoy claro que si quieres un masaje de manos por supuesto yo te lo puedo realizar si tengo, déjame revisar igual si tengo como media hora libre asi que estamos bien bueno si quieres te puedes ir poniendo como mientras tanto me puedes contar un poco acerca de tus manos para eso te voy a hacer unas preguntas cuéntame a que te dedicas pasas mucho tiempo escribiendo de pronto escribiendo a mano o en computador ok y utilizas mucho el mouse vale aparte haces ejercicio asi como de levantar pesas ok vale si puedo ver tus manos por favor a ver a ver vamos a revisar esta partecita de aca muy bien si veo que tienes un poquito de piel seca sobre todo esta area que es normal cuando hacemos ejercicio no utilizas guantes verdad esta bien ok 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 vamos a ver por este lado bien si lo que veo es que tienes la piel un poco seca ok dime te duele si presiono asi presiono 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 un poquito por aca listo listo ahora déjame ver la otra mano por favor a ver no la vas a voltear aca por a ah bueno es es lo mismo de pronto aqui no tienes tanto ese callito como esas callosidades del anterior pero es muy parecido voy a presionar y me vas a decir si en esta mano tambien te duele ok aca aca te duele presiono 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 ok vale entonces lo que te voy a hacer será una bueno primero vamos a limpiar tus manos te las voy a lavar muy bien luego te haré una exfoliación 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 tenemos exfoliantes de varios tipos tenemos uno de lavanda otro de miel tenemos té de fresa quieres el de miel por supuesto y despues te voy a hacer un masajito relajante 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 listo muy bien vamos a empezar como te comenté lavando tus manitos entonces para eso voy a utilizar un jaboncito artesanal que tengo por aca mire este es un jabon de naranja de naranja de naranja de naranja es un jabon francés y el olor es mire te paso aquí para que puedas olerlo es delicioso y pues aparte es hidratante es muy muy bueno antes de aplicarlo voy a humedecerte las manos con un poquito de tonico de rosas a ver aquí vamos a agregar si ponme las dos al mismo tiempo por favor excelente y ahora te voy a agregar el jaboncito a ver ahí está perfecto te voy a distribuir bien el jaboncito por tus manos a ver por aquí por aquí por aquí entre los dedos y por aquí y por aquí también entre los dedos ahí está un poquito más lavando tus manos y ahora por aquí lavo tus manos de los dedos déjame agregar un poco más de tónico ok listo ok vamos a terminar de enjuagarte con esta agüita de rosas a ver por aquí por aquí por aquí por aquí si ponme las dos ahí está terminamos de enjuagar muy bien perfecto me pediste exfoliante de miel ¿verdad? listo ya te lo traigo que por acá los tengo a ver excelente excelente por aquí está nuestro exfoliante este también es un exfoliante francés es de la misma marca del jaboncito y como puedes ver es de miel hecho en Francia hecho en Francia puedes olerlo también para que veas la delicia de exfoliante mira aquí lo puedes oler es la verdad mi favorito escogiste el que más me gusta así ay lo amo lo amo muy bien vamos a tomar vamos a tomar exfoliante y te voy a empezar a exfoliar vale vamos a pasarlo a ver vamos a empezar por acá ok ok lo siento mucho creo que está pasando el camión de la basura esperemos que pase rápido para que no nos incomode acá ok ahora vas a voltear la mano te voy a exfoliar justo en la zona donde se te hacen esos gallitos por el ejercicio ahí está muy bien muy bien como te puedes dar cuenta el olorcito es mega relajante super super rico ahora vamos con esta mano de acá si te gusta si te gusta se siente bien rico verdad? muchas veces como que se nos olvida darle amor en nuestras manos sin darnos cuenta de que ya siempre están ahí haciendo mil cosas que bueno que viniste a darles ese amor que se merece ok ahora vas a voltear nuevamente si lo vas a poner así ahí está perfecto y exfoliamos 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 muy bien muy bien circulitos 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 ok te voy a hacer un poquito más durito vale? para terminar de sacar toda la piel muerta vamos acá si te duele, si te molesta me avisas ok? y ahora por acá muy bien voy a subir un poquito como a esta zona de acá vale? un poquito a tu antebrazo también para exfoliar y retirar piel muerta a ver a ver así es perfecto y ahora por este lado permíteme aquí exfoliamos super rico muy bien muy bien relajate por favor relajate por favor se va sintiendo como mas calientito mas calientito verdad? por la fricción delicioso voy a dejar que los aceites en el exfoliante hagan efecto en tus manitas y ya regreso para retirarte del excedente ok? mientras tanto yo voy a ir a lavarme las manos y ya vuelvo ya vuelvo Muy bien ¿Cómo vas? Relajándote ¿Y qué tal el olor de las manos? Una delicia, ¿cierto? Como te estaba exfoliando, a mí también me quedaron las manos extra suavecitas Y oliendo Espectacular Muy bien Voy a retirarte de todo el excedente Con esta toallita Pon primero una mano, por favor Ahí está Y vamos a limpiar Tiramos Ahí está Cada dedito Y ahora por acá, por favor Una de estas Muy bien Muy bien Vas a sentir tus manos hidrataditas Super rico Y te voy a aplicar un aceite para el masaje Ok Ok Mira este el aceite Este es el aceite que voy a utilizar Es un aceite de lavanda Y es delicioso para hacer masajes Hay que batirlo bien Hay que batirlo bien porque es muy fácil Entonces al batirlo como que se activa Ahí está Si ves Todas esas burbujitas Ahí se está mezclando La lavanda Con el aceite Ahí está Mira Hasta burbujitas hizo Muy bien Unas gotitas mamás Porque Ya el exfoliante Igual traía Su aceite Bueno A ver Vamos a Pásame Pásame por favor Tu mano Vamos a empezar con esta De por acá Y vamos a masajear Vamos a masajear Presiono Uno por aquí Por aquí Por aquí Masajito 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 Voy a presionar Para sacar Como esa tensión Que se puede generar Por el trabajo Por la posición de la mano Exactamente Exactamente A ver Sí Por favor Así es Así es Solo relate Para que puedas relajar Los deditos Exactamente Así Muy bien Ahora la otra mano Por favor Ahí está Vamos entonces a Masajear bien Esta área Así Muy bien Muy bien Presiono 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 presiono, 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 presiono ok, volteame la mano por favor, así y vamos a terminar relajando los deditos así también a ver, la otra también, si y de esta forma también excelente perfecto ya con eso terminaríamos tu sesión de masaje de manos del día de hoy espero que te haya gustado mucho ojalá quedes feliz con la sensación de la piel de tus manos la sientas mucho más relajaditas vale cuando quieras volver ya sabes me llamas agendacita y cuadramos mejor para la próxima ok claro que sí que estés muy bien bye 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 y y y y y